Corazón, corazón de fantasía Vuela, vuela, vuela Vuela mi cometa, vuela ya Vuela por los aires sin parar Algo hacia adelante y hacia atrás Para que mi cometa eleve más Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Salgo de mi casa con mi cometa a jugar El viento soplando me comienza a emocionar Vuela, 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 vuela Vuela mi cometa, vuela ya Vuela por los aires sin parar Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela mi cometa, vuela ya Vuela por los aires sin parar Vuela, halo hacia adelante y hacia atrás Para que mi cometa le dé más Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, vuela mi cometa, vuela ya Vuela, vuela por los aires sin parar Vuela, halo hacia adelante y hacia atrás Para que mi cometa le dé más Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela Corazón, corazón de fantasía Vuela, 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 vuela Gracias.